hola muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este programa tan bonito de tips costa rica por esta modalidad de facebook live bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los que a esta hora se conectan con nosotros y nos acompañan en este ratito para aprender recetas y este truquitos y secretos nuevos muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por todas sus fotitos todo lo que han estado compartiendo con nosotros para nosotros es una gran satisfacción y de mucho de mucha alegría y mucha felicidad ver cómo ustedes van elaborando las recetas y les van quedando tan bonitas el día de hoy bueno mi nombre es mónica corrales y el día de hoy les traigo una receta de que hay pops para papá recuerden que estamos previos a la actividad del día del padre y les estamos trayendo recetas sencillas para que usted no tenga que salir de su casita se pueda quedar ahí y este puede hacer algunas cositas con los chicos y poder consentir a papá o a su esposo o a sus hermanos a sus yernos en fin esta forma que les traigo de que hay pops muchos tal vez ya la conocen muchos tal vez no verdad este es una forma muy sencilla de hacer que hay pops una forma muy rica también y lo más importante y lo más bonito es que usted ahí es de su casa lo puede hacer con los niños entonces van a ver que es una forma bastante sencilla aquí lo único es un poquito como la decoración porque nosotros como para irles enseñando también otras cositas pues aportamos ese 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 granito ahí de conocimiento pero este los que hay pops son bastante sencillos de elaborar entonces el día de hoy lo que vamos a necesitar es borona de pastel yo acá tengo un queque del queque de chocolate que hicimos este ahora el el martes de chocolate el lunes perdón que hicimos que quito de chocolate entonces este yo le corte las pancitas al al quequito y acá yo tengo esta borona entonces también es una forma de que usted pueda aprovechar si usted se dedica a esto puede aprovechar las las boronitas o los pedacitos de pastel que le van quedando si usted no tiene borona de pastel ahí en ese momento pues se puede puede comprar en el supermercado verdad este algún tipo de quequito seco puede comprar algún productito de esos para los niños y tal vez con esos también le funciona entonces es una es muy sencillo esto vamos a necesitar entonces pastel y dulce de leche yo me voy a colocar guantes porque esto suelta un poquito de grasa entonces para mí es más fácil trabajarlo así además de que no me gusta embarrarme mucho entonces vean primero lo que vamos a hacer es colocar la boronita acá en este recipiente y vamos a hacer una borona vean que esto es bonito hasta para los chiquillos para que ellos este puedan hacer ahí en la casa y este a ellos les gusta mucho meter las manitas verdad entonces vean lo que vamos a hacer es como una borona de acuerdo hacemos una boronita y el dulce de leche yo estoy utilizando leche condensada cocinada porque yo uso leche condensada cocinada pero usted puede usar dulce de leche normal o puede utilizar también algún tipo de lustre que tenga por ahí un buttercream inclusive un merengue italiano le funciona para amarrar esta amiguita entonces vamos a ahora a colocar el dulce de leche se lo va pidiendo la masa no puede quedar muy suave porque si no el kpop se nos va a derretir se nos va a deshacer no se nos va a sostener y no puede ser muy seco porque si se nos agrieta pues entonces tampoco se nos va a sostener entonces yo les voy a enseñar a ustedes es más o menos la textura es como cuando ustedes vayan a hacer tortillas la masa de la tortilla que queda bien pegadita así así es entonces para todos los que nos visitan de otros países muchísimas gracias y recuerden este bueno a todos los que estamos por acá que usted puede ingresar a la página www.tipscr.com y hacer sus compras en línea recuerden que hemos estado introduciendo líneas nuevas una línea de productos muy bonita que se llama cherry and cake es una línea de pastelería donde vienen colorantes vienen pastas de pastas de goma chocoplasticina vienen lustres ellos tienen también matizadores muy lindos como les decía colorantes ya sea para pasta de fondant o también para para chocolatería tienen mucho confitillo confitillo de colores lindísimos vaya si usted puede este tiene la oportunidad de salir a la tienda pues para que se dé una vueltita y todas las hermosura que llegaron entonces vean una vez que yo tengo esto como con una borona grande a ver si se ve un poquito mejor ahí entonces yo lo que voy a hacer es decir es meter las manos acá yo voy a empezar a estripar voy dándole vuelta nada más y es muy importante el kpop una de las cosas importante bueno número uno es como nos quede la masa verdad la masa entonces como les decía no puede estar muy seca porque se nos va a grietar ni puede tampoco estar muy húmeda porque no se nos va a sostener entonces vamos a hacer una pastita o una masita que nos quede como para hacer tortillas entonces ella nos va diciendo si necesita un poquito más de dulce de leche o si ya está si ya está bien al menos acá yo la hago así y yo veo que se agrieta un poquito todavía ven que se agrieta un poquito vamos a ver si se lo ven ahí ahí se agrieta todavía un poquito entonces voy a colocarle un poquitito más de dulce de leche para que me quede bien entonces tres pasos muy importantes para hacer un kpop porque el kpop aunque esto sea sencillo que se vea sencillo así tiene su magia tiene su toque como decimos aquí verdad entonces si un número uno la masa el punto de la masa que nos quede una masa bonita para trabajarla que no nos quede muy seca y muy húmeda de acuerdo este número dos que es muy importante es el peso que le vamos a dar al kpop entonces un kpop tiene que pesar aproximadamente 35 gramos si lo hacemos más grande que eso pues entonces se nos puede caer del palito entonces eso es muy importante el tamaño el tamaño del kpop y número tres y como recomendación este es bueno digamos que ustedes hagan esta masa la y la refrigeren al día siguiente la pueden usar o no importa si no la refrigeran pero que la tengan preparada de un día para otro para que toda la masita todo el queque absorba esa humedad del dulce de leche y este sea más fácil de trabajarla al día siguiente entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí hasta este momento vamos a ver si estamos claros por ahí tenemos bienvenida a ana patricia es la primera que hemos conectado por ahí tenemos a lorena buenas tardes muchas gracias a margy ross hola hola ahí tenemos dice ana patricia flores saludos liliana ferraro hola muchísimas gracias marian sequeira dice katia ortiz valverde nos saluda desde san pedro de montes de boca jessica cerda dice saludos desde chile hola jessica bienvenida placer tenerla por acá ahí tenemos a holguita hola un abrazo muchas gracias 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 por estar conectado con nosotros ahí tenemos a lorena que nos visita desde puriscal que caliente debe estar puriscal verdad ahí tenemos a doña marielos que siempre nos acompaña doña marielos un saludo muy muy especial muchas gracias ahí tenemos a saló un fuerte abrazo saló saludos a todos allá muchísimas gracias por siempre estar con nosotros ahí tenemos a vigail zarate vamos a ver giselle doña giselle bienvenida creo que no la vi el lunes qué bueno qué bueno que está por aquí muchísimas gracias bienvenida don gerson saludos desde carolina del sur muchísimas gracias don gerson bendiciones hasta carolina del sur cuídese mucho margy ross dice desde zarcero muy bien ahí tenemos a zarita gonzález arely desde cartago doña liliana si baja hola bendiciones para usted también y tenemos a gaby torres desde desde heredia lorena desde puriscal y like que le está diciendo a a yoleni que vea el programa y ahí tenemos a anita brenes desde a no nos dice anita brenes solo dice que feliz estar bueno ya vamos a seguir con los con los saluditos y con las preguntas ok entonces una vez que tengo la masa así les decía entonces que una forma digamos el peso de un kpop tiene que ser aproximadamente 35 gramos para mí es más sencillo pesarlos peso todas las masitas y después solamente voy redondeando y redondeando pero si usted no tiene pesita en la casa también vamos a utilizar una cucharada verdad esta es la cucharada grande y esta es media cucharada de acuerdo entonces vamos a tomar la cucharada saco de aquí y media cucharada más entonces más o menos este es el tamaño que yo voy a utilizar para mi kpop entonces vean que bonito que queda queda bien amarradito ven entonces queda bien bonito bien amarradito y este no les va a pasar ningún accidente entonces yo aquí mismo dentro de esta tacita voy a hacer unos cuantos y ojo muy muy importante y esto es un tip muy muy especial y muy importante que les quiero compartir vean el kpop no puede estar muy muy frío porque cuando yo le vaya a colocar la cobertura me puede reventar la cobertura se puede reventar entonces vamos a colocarlo solamente unos 5 o 10 minutitos unos 5 minutitos de primero y colocamos el palito ahorita lo vamos a hacer voy a llevar voy a hacerme unos tres porque ya yo tengo unos adelantados ok para que ustedes vayan viendo el procedimiento y el proceso entonces yo hago esto voy a hacer unos cuatro nada más para que ustedes me capten la idea entonces voy a hacer esos por ahí solamente ya saben cucharada y media pero es cucharada no cucharadita verdad es la que es la cucharadita la cucharada grande una que tiene aquí ella dice table spoon tbs table spoon ok ya ahí tengo cuatro yo voy a dejar esto voy a traerme entonces ya 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 me voy a quitar esto ay que calor está haciendo calor aquí en san carlos solamente voy a traerme un platito entonces vean en una en una bandejita de estas voy a limpiar un poquitito aquí para que no nos quede nada de grasa vamos a colocar un pedacito de papel parchment y sobre el papel vamos a ir colocando las bolitas ok vamos a colocar una así separaditas dos tres y cuatro ok bien redonditas bien bonitas y así sin palito ni nada las vamos a llevar a enfriar unos cinco minutos aproximadamente las vamos a las vamos a enfriar mientras derretimos el chocolate entonces voy a llevarlas a la refrigeradora y les vamos a colocar en la pantalla los ingredientes todavía no ok este bueno todavía no este voy a colocar esto para traerme los que tengo en la refrigeradora ya ven hola otra vez ya estoy por aquí vean ya yo tengo unos acá que ya les coloqué la cobertura blanca y por acá tengo unos ya listos estos los coloqué hace ratillo ya entonces están bien fríos vamos a utilizar para cubrirlos vamos a utilizar cobertura de chocolate 110 de la marca Cocoa Costa Rica esto la cobertura 110 es chocolate blanco de acuerdo también tenemos en la familia de puratos la cobertura también de chocolate blanco que viene en gotas ese también es muy muy rico y este también se los recomiendo verdad por lo pronto tenemos el el 110 para que sepan que el número 110 es chocolate blanco muy importante estos son este chocolates o coberturas sucedáneas esto no se no se necesita temperado ni nada es una forma muy muy sencilla de trabajar y para la cobertura oscura voy a utilizar el chocolate o la cobertura carat alfajor cuchuflí de puratos ok así se llama cuchuflí para que no se le olvide es un nombre bastante particular para que no se le olvide este chocolate es especial para coberturas líquidas para más fluidas por ejemplo para hacer kpop para hacer alfajores para hacer este por ejemplo minidonas para para fuentes de chocolate este es el chocolate especial puratos tiene una variedad bastante este variada una una gran variedad de coberturas tiene de leche uno más amargo semi amargo y tiene el cuchuflí que es para para estas aplicaciones entonces para para que hagamos lo del chocolate les quiero explicar que este bueno ya yo lo había troceado para hacer este entonces ya lo tengo ya yo lo había derretido entonces lo voy a utilizar otra vez las coberturas usted las puede utilizar hasta tres veces para que no se le vaya a quemar mucho yo caliento las coberturas en recipientes plásticos porque para mí en lo personal los recipientes de vidrio de cerámica o ese otro tipo de recipientes son muy son conductores de calor entonces el chocolate tiende a veces a calentarse si lo mantiene caliente durante más tiempo pero yo aprendí con mi chef con mi mentor que es don Alexander Sánchez este que el chocolate es mejor calentarlo en recipientes plásticos porque así él no se va a quemar tan rápido entonces usted decide si ya eso queda decisión de usted si usted lo quiere hacer en un recipiente de vidrio o de cerámica o así este o lo hace en plástico yo lo hago en plástico entonces vamos a colocarlo la cobertura de chocolate blanco la vamos a colocar la primera vez 30 segundos una vez que sale la movemos bien y después los intervalos van a ser de 20 en 20 o hasta de 10 en 10 porque esta cobertura tiende a quemarse un poquito más y otra recomendación que si les quiero aportar es que le coloquen un poquitito de aceite puede ser aceite puede ser cualquier aceite menos aceite de oliva porque el aceite de oliva tiene un saborcito entonces nos puede aportar nos puede cambiar el sabor de la cobertura entonces puede ser de maíz puede ser aceite de canola puede ser aceite no sé el aceite que usted quiera menos el aceite de oliva entonces voy a colocarlo 30 segundos primeramente entonces 30 segundos lo movemos recuerden que el chocolate o las coberturas calientan de adentro para afuera entonces muchas veces pensamos que no está derretido y si no lo movemos y lo movemos y lo movemos no vamos a saber que ya está derretido ¿verdad? entonces es mejor ir en lapsos cortos para que nos quede una buena fluidez del chocolate por ahí tenemos a Lucila Zúñiga dice que saludos muchísimas gracias Salome Corrales dice que qué tipo de palito es más recomendable utilizar plástico de cáñamo o pincho bueno Salome además de esos de esos palitos que usted está mencionando existe el palito de papel el palito de papel tiene la ventaja de que la mezcla se absorbe se sostiene muy bien al papel el de plástico se nos resbala por ser por tener grasa ¿verdad? entonces tiende a resbalarse podemos utilizar también de pincho pero el pincho es muy delgadito ¿verdad? hay pinchos que vienen muy delgaditos entonces puede ser lo más recomendable un palito de madera o estos palitos que ustedes consiguen claramente en tips y estos son de la marca Wilton estos son para candy melts son palitos para dulce usted puede utilizarlos también para hacer este otro tipo de paletitos estos son de papel de papel de cartón prensado como papel prensado entonces el palito se sostiene perfectamente en el caso que no tengan como les digo pueden utilizar también de madera pero lo más recomendable es estos palitos tan prácticos además de que son muy bonitos ¿verdad? nos muda mucho el cake entonces vean con solo esos 30 segundos mi chocolate se derritió este chocolate entonces como les decía yo le coloqué un poquito eso es un chorrito de aceite nada más para ayudarle un poquito a la fruidez ¿ven qué rico? que se derrite ¿ven? a veces nos cuesta un poquito trabajar con la cobertura de chocolate blanco pero ¿qué pasa? cuando yo tengo una cobertura de chocolate y él no derrite y no derrite y no derrite y usted dice no fracasé en el intento no es eso es que muchas veces la cobertura ha recibido humedad entonces cuando lo estamos derritiendo la humedad que ha absorbido no nos permite que quede bien o sea que nos quede así ¿verdad? entonces bueno vean que ya yo tengo este palito para mostrarles con el con el con el pinchito ¿verdad? entonces yo solamente voy a sumergir el 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 y le voy a dar vuelta le voy a ir dando vuelta y aquí mismo lo escurro sin golpearlo sin volverlo sin nada solamente le voy a dar vueltitos aquí le voy a dar vuelta hasta que ya él deje de chorrear entonces ya ya lo coloco en la bandejita ¿por qué? porque si yo lo coloco cuando él está todavía chorreando se le hace un piecito de chocolate en la parte de abajo entonces pues no sé tal vez no se vea tan bonito está un poquito ahí caliente cuando ustedes vayan a darle color a la cobertura de chocolate blanco es importante que dependiendo digamos del color que vayan a utilizar van a necesitar este envolverlos o pasarlos por el chocolate hasta dos veces ¿verdad? porque el chocolate claramente no 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 cubre ¿verdad? también como el como el chocolate oscuro además que la base que estamos utilizando ¿de qué? que es oscura es de chocolate ¿verdad? también entonces este nos oscurece ahí un poquito pero en este caso yo voy a darle una segunda pasadita o tal vez no sea necesario como yo le voy a dar también una segunda pasadita con el chocolate oscuro ¿verdad? pero sí para que nos quede bien bonito voy a volver a pasarlo y mientras los llevo a la refrigeradora voy a traer los otros para que ustedes vean como se les coloca el palito ¿ok? el palito estos palitos usted los consigue en tips y hay de diferentes tamaños y de diferentes grosores también entonces para que lo tenga ahí y lo tome en cuenta este yo estoy utilizando uno delgadito uno de los delgaditos ¿ok? listo ya dejo de chorrear y lo coloco por aquí y estos son los que ya yo tenía ¿verdad? previamente ya los tenía cubiertos nada más yo les voy a hacer una segunda pasadita los voy a escubrir bien vean que yo no lo estoy golpeando ni nada y es si es muy importante el peso si ustedes en algún momento han hecho K-Pops y no les han salido es porque los hemos hecho muy grandes entonces el peso no permite que ellos este ahí yo lo muevo un poquito nada más entonces el peso no se lo aguanta el palito ¿verdad? entonces eso es muy importante apunten por ahí que aproximadamente cucharada y media o para las que quieran hacer los pesados que es muchísimo más práctico creo yo son 35 gramos ¿ok? entre 30 y 35 gramos aproximadamente es lo más recomendable de mi parte de la profe money ok entonces vamos a ver ok ya vamos a ven por lo que yo tenía ya adelantado un poquito de trabajo este tipo de proyectos son de paciencia ¿verdad? hay que hacerlos con paciencia por eso es bueno poner a los chiquillos hacerlos ahí de vez en cuando este ellos son vieras que tienen mucha habilidad para hacer este tipo de trabajos yo he puesto a mi hijo Matías a hacer K-Pops y la verdad lo hace bastante bien y me salva la tanda ahí me ayuda entonces ahí trabajamos todos en equipo y este proyecto es bonito porque como es el día del padre es bonito para que los chicos se lo hagan al papá ¿verdad? como no están yendo a clases bueno presenciales siempre se les hace algo de manualidades en la escuela ¿verdad? entonces ellos le dan de regalo y de sorpresa al papá entonces en este caso usted mamita nada más mande a traer por en línea recuerde que pueden comprar en línea este mande a traer estas coberturas y hágale a a los chicos para que ellos hagan su manualidad del día del padre que no se queden sin hacerle ese regalito especial y personalizado al papá entonces vean que bonito esto es sencillo vean este momentito en este ratito que tenemos solamente hemos hecho 2, 4, 6, 7 ya 7 cake pops ven que es rápido en realidad este chocolate es muy noble se porta muy bien entonces es fácil de trabajar ok entonces le recuerdo que usted puede ingresar a la página de tipscr.com primero va a poder este ver la receta que estamos haciendo el día de hoy ahí mismo va a encontrar el video y también va a encontrar los productos con su respectivo código y precio de lo que estamos utilizando en los cursos ok voy a colocar nada más le voy a vean que se secó rapidito no tuve que llevarlo a la refrigeradora otra vez el seca rapidito a pesar de que está haciendo muchísimo calor acá en San Carlos está calientísimo y ya ahorita se viene la lluvia ya ahorita se viene el aguacero ahí yo le voy a hacer una decoración sencilla una decoración bastante fácil y voy a utilizar también este fondant ya ustedes tienen la receta del fondant en la página de tips ahí está el videito mi compañera Gina Villegas preparó la pasta de fondant para que ustedes la puedan la puedan hacer voy a colocar esta cobertura por ahí y voy a a colocar la de chocolate oscuro la cobertura oscura el el cuchuflí alfajor 30 segundos ok ahora sí les voy a vamos a dejarle en pantalla los ingredientes para que usted apunte bien mientras yo me traigo los otros los otros k-pops muy bien ya estoy por acá vean que lo que los ingredientes son en realidad muy básicos y bueno vamos a a mover por acá la cobertura blanca y acá tengo los palitos entonces vean como es esto de fácil cuando ya ellos tienen 5 minutitos aproximadamente en el refrigerador entonces vamos a tomar una partecita pequeña vean que es una punta nada más una puntita vamos a sumergirla en el chocolate y la vamos a introducir en el cake pop eso lo que va a hacer es que me va a a formar un sellito para que él se pegue bien ahí ok entonces acá tomo otro poquito y lo introduzco no tiene que quedar hasta el puro fondo verdad para que no se vaya a salir de la parte de abajo pero si los vamos a colocar para abajo no hay ningún problema es que hay algunas algunos cake pops que cuando los cuando los hacemos los hacemos así vean por ejemplo ahí se le ve la puntita aquí se le ve un poquito la puntita le dice muy adentro pero como él va para abajo no hay ningún problema no pasa nada entonces vamos a dejar que se enfríe esto este sellito y los pasamos por el chocolate de una vez ok acá yo tengo la cobertura este este chocolate de cobertura cuchuflí vieran que es bastante rico para los que ya lo conocen saben que es un sabor bastante bastante rico y la cobertura que ellos tienen de leche que por cierto la presentación viene en gotas también es bastante bastante sabroso esto para que ustedes hagan bombones también para que hagan un mousse recuerden que también con este chocolate hicimos el el ganache o la ganache para el lustre de chantilly de chocolate recuerdan queda muy muy rico entonces es bueno tener una tabletita de estas además que rinde bastante estos vienen en presentación de un kilo este viene en presentación de un kilo y este otro trae ya les voy a decir cuánto trae este este trae medio kilo la cobertura 110 viene en presentación de medio kilo ok entonces vean ya este está también bien derretidito ven muy bien entonces voy a ir a traerme los cake pops que me lleve ah bueno antes de eso vean que ya el sellito ya está está sequito bueno más o menos todavía le falta un poquitito vamos a ver si aguanta que lo pase de una vez por el chocolate entonces aquí nada más sin golpearlo mucho como les dije solamente ahí va a ir escubriendo y escubriendo poquito a poco mientras paso estos otros bueno tal vez no sea necesario pasarlos todos ya vimos como es el procedimiento verdad es muy sencillo vamos a ver si tenemos por allá dice gerson bonilla dice muchas gracias bendiciones sonia calderón dice ya llegué bueno bienvenida se tuvo que pegar una gran carrera ahí tenemos a a dinia hola desde ciudad dice vamos a ver nori nori rodrí rodríguez perdón dice que si pudo conectarse saludos ibania ok saludos a ibania también dice marcela núñez desde alajuela muchísimas gracias bueno vamos a ver ahí tenemos a amy una preguntita que me pareció por ahí que si el tips de ciudad quesada lo cerramos pues hasta nuevo aviso si por el momento estamos trabajando solamente con tips pavas san pedro san jose y liberia ok entonces cualquier cosita en lo que vayan a necesitar pueden hacerlo pueden hacer sus compras en línea o inclusive pueden llamar al teléfono 2543 2100 y un agente de ventas un asesor le va a atender con muchísimo gusto y este le va le va a ayudar en lo que usted necesita entonces yo me voy a llevar esto para la refrigeradora y ya venimos a leer la las preguntitas que faltan muy bien dice Daji Garita dice que ella hizo unos k-pops unos unos cupcakes pero no le gustaron mucho porque no le quedaron muy esponjosos dice me sirve para los k-pops si claro exactamente ese tipo de de materia prima la que necesitamos las que a veces no nos quedó muy bien o que le quite pancitas al pastel o así esa eso es lo que necesitamos esa es la materia prima que necesitamos para hacer estos deliciosos k-pops dice vamos a ver Nori ahí tenemos a Marcela Núñez desde Alajuela ahí desde San Joaquín de Flores ahí tenemos a Heidi hola hola saludos bendiciones hasta los chiles allá tenemos a Liliana Gamboa con mucho gusto dice gracias por las recetas ok dice que con qué tipo de bizcochuelo se pueden hacer con cualquier tipo de bizcochuelo siempre y cuando usted lo pueda amarrar que tenga un buen amarre nada más ok vean ahora quiero que prestemos atención aquí vean que los k-pops que yo les que yo les traigo esta ideita como son para papá verdad entonces yo los hice como un tipo de para los papás ejecutivos o vamos a ver por ahí ven vamos a hacer este efecto de camisita ok entonces una vez que tenemos listo lista la cobertura entonces quiero que lo vean acá de cerca vamos a sumergir el k-pop lo vamos a hacer para un ladito y lo vamos a hacer para el otro ladito y lo sacamos aquí lo que vamos a hacer entonces es quitarle el exceso nada más vean como queda ok le quitamos el exceso le damos vuelta un poquito y lo colocamos aquí no importa si les queda un poquito escotado ahí eso no importamos de nuevo entonces vengo para este lado vengo para este otro lado este lo cerré un poquito más porque aquí me quedó un poquito escotadillo entonces aquí nada más hacemos lo mismo nada más es quitarle solamente es quitar el exceso sin golpear el k-pop dándole vuelta para un ladito para otro ladito el mismo chocolate me avisa cuando ya está ya está listo ve de ahí no está chorreando más aquí nada más lo colocamos aquí vamos con este otro ya es igual del chayote del tomate eso es lo bueno de vivir aquí le traen toda la puerta de la casa bueno ahí tenemos a Lorena dice bueno ya le respondimos a Lorena dice Mari Delgado saludos Elizabeth Silva ahí tenemos a Dutifrish Dutifrish dice cuando se termina se guardan en la refri por cuánto tiempo se pueden guardar viera que estos k-pops dependiendo de la de la decoración que usted le haga porque si usted le hace la decoración en fondant usted sabe que el fondant no o sea para los que no lo saben el fondant no se puede refrigerar porque se deshace por la humedad entonces este en ese caso este si no les hacen ninguna decoración así como muy complicada pueden estar hasta 15 días guardados en la refrigeradora empacaditos en un papelito o en un plastiquito verdad o en una en un topercito para que ellos no agarren el sabor de las cosas que tenemos en la refrigeradora pero les pueden durar hasta hasta 15 días ok y nada más esto es de esto como les digo es de paciencia nada más de ir quitando el exceso y bueno yo voy a bueno voy a hacer este otro siempre buscando el lado que nos queda más bonito ahí buscamos el lado que nos queda mejor y por ahí tenemos a Mari Carmona gracias dice Elizabeth Sol con aceite de coco queda rico si puede colocarle aceite de coco no hay ningún problema el aceite de coco es delicioso siempre recuerden eso un poquito verdad no puede ser así como que mucho dice siempre quiso aprender a hacer cake pops dice M Fernández muchas gracias vea que dicha ya puede hacerle a papá o al esposito y vamos a ver vamos haciendo nada más esto es el efecto de como hacer una camisita muy bien entonces aquí nada más vamos a ir terminando esto y no sé si tienen preguntas dice que cuando nos humede el chocolate están fríos este no están tan fríos además recuerden que digamos no pueden estar muy 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 fríos porque este si no el chocolate empieza a sudar y cuando lo vamos a sumergir verdad entonces por eso son intervalos poquitos de unos 5 minutos 10 minutos más o menos ves entonces vamos a ver no es mejor dejarlos escurrir sobre un estereofón con un pedazo de oasis doña audrey nos pregunta que si no es mejor dejarlos escurrirse sobre estereofón o un pedazo de oasis eso ya es a la al digamos como a lo que ustedes se les haga más práctico verdad entonces yo voy a jalar esta sillita por acá voy a limpiar acá la mesa voy a limpiarme las manos que tengo un poquito de chocolate solamente así un poquitito para que hagamos lo de la decoración para ir finalizando el curso entonces vean yo me siento porque aunque soy pequeñita este me queda muy bajita la mesa por acá yo tengo algunos colores de fondant ya preparados algunos colores tengo negro tengo celeste tengo gris y algo de rojo pero hoy vamos a utilizar solamente el negro y el azul entonces con un poquitito de maiceno siempre se trabaja también lo podemos trabajar con este un poquito de manteca en las manos manteca trisco pero como yo voy a hacer algo muy pequeñito entonces no lo voy a no la voy a ocupar aquí yo nada más caliento un poquito la pasta de fondant con las mismas manos yo la muevo aquí recuerden que ya la receta de fondant está en la página y si no en tips tenemos premezclas muy muy bonitas muy ricas este para trabajar la próxima semana les voy a a dar una clase de cómo utilizar el fondant que tenemos en tips es un fondant bastante fácil de trabajarlo y si usted está iniciando su proyecto le va a funcionar muy bien entonces yo acá tengo ven yo solamente aliceo un poquito esto acá le voy a colocar un poquito de maicena siempre vamos a trabajar con un poquito de maicena y con un cuchillito o un o un bisturí acá tenemos un bisturí y saco mi mi kit de herramientas entonces yo voy a hacer acá una una rayita ven que es muy fácil es muy muy fácil no necesitamos como ni una regla ni nada así como muy específico vamos a hacer un cortecito acá y acá ok y después vamos a marcar primero dos líneas para acá porque lo que vamos a hacer es una corbata y después cerramos acá ahí quedó gordita pero bueno entonces yo por ejemplo yo lo hago así hago la primera voy a cortarle un poquito más para que no me quede muy gruesita acá lo hago ahí como a ojo ya como ya las mañas que ya uno va teniendo aquí vamos a cortar un pedacito más acá listo ¿verdad? y cuando ya yo tengo esta así a partir de esta yo puedo cortar las siguientes coloco un poquito de maicena encima para que no se me quede pegadita entonces presiono ahí coloco aquí muy sencillo nada más aquí nada más coloco y acá corto y ya aquí tengo dos corbatitas aquí nada más yo la termino de no tienen que quedar así como perfectas iguales ven y ya tengo las dos corbatitas acá acá yo solamente afino un poquito los bordes a ver afino un poquito los bordes acá y después vamos a hacer dos dos cuatro seis vamos a hacer una más y después la vamos a montar sobre un pedacito de de fondant negro para darle realce ok aquí voy a hacer esta otra igual colocamos un poquitito de maicena para que no se me vaya a quedar pegadita y siempre entonces yo formo una y a partir de esa saco las demás ven que práctico y y por último lo hacemos así ok entonces ya ahí tenemos acá tenemos ya las tres corbatitas tres corbatitas muy bien entonces como les estaba diciendo estamos en los cursos demostrativos de Facebook de Tips Costa Rica perdón en la modalidad de Facebook Live quiero agradecer de verdad a todas esas personas que se han estado conectando con nosotros y que nos han estado mandando las fotitos de las recetas y de todo entonces eso es eso es como como el premio a nuestra labor verdad ver como ustedes van trabajando dice Katia Sánchez le está respondiendo a María que puede ser cualquier queque de chocolate ok dice Lili Sandoval gracias por enseñarnos con muchísimo gusto dice que desde Santa Rita nos nos visita Mariela Córdoba ah somos vecinas de Mariela que bueno recuerden que estamos dice Mónica Fonseca nos pregunta chef pueden ir con algún relleno los K-Pops si claro que si si usted quiere puede colocarles una botoneta puede colocarles una una almendra un marshmallow o así pero lo que pasa cuando colocamos un relleno así es que queda muy duro y cuando usted introduce el palito pues a veces tiende a chocar con el palito verdad entonces ahí yo le recomiendo que utilice un dulce de leche que sea bien rico inclusive puede utilizar este Nutella para amarrar con solo que sepa rico o sea que esté rico el sabor del K-Pop ya tenemos este bien saborizado el ya tenemos bien saborizado el producto por acá yo tengo un poquito de agua nada más por ahí tenemos a Heysel dice felicitarte por como explica y gracias por la iniciativa claro Heysel muchísimas gracias es un placer para mí poder compartir con ustedes un poquito verdad o lo poquito que uno va aprendiendo ok aquí nada más colocamos la vean estoy colocando con un poquitito de agua sobre fondant negro estoy colocando la la este la corbatita entonces aquí yo le voy a hacer un cortecito un poquitito más arriba nada más un poquititito más arriba ahí y y y coloco este vamos a ver por aquí voy a colocar acá ven nada más voy a hacerle un cortecito acá y ya nos queda la corbatita como con un filito lo ven ven por abajo así nos queda negrita pero por arriba nos queda con este con este bordecito y con una esteca las estecas son herramientas que utilizamos para trabajar el fondant entonces voy a utilizar puede ser esta le puedo hacer unas costuritas aquí para simular verdad que son las las costuras de la corbata para que quede así como con huequitos no sé si se nota si lo pueden ver ahí bien vamos a ponerla por ahí y vamos a pegar estas otras así rapidito porque todavía nos falta solamente vamos a hacer un bigotito un bigotito más y por acá vamos a colocar esta otra si nos cabe igual con agua yo estoy trabajando con un poquito de agua nada más así sencillo verdad aquí esta otra así yo no estoy este presionando mucho el bisturí solamente estoy marcando digamos para no cortar la mesa si usted no tiene digamos mucho pulso entonces mejor hágalo sobre una tablita de picar o algo así para que no vaya a cortar su mesa se lo digo porque al principio hace muchos años atrás dejé una mesa que no servía yo estaba emocionada cortando y cuando volvía ya estaba toda la pobre mesa toda cortada entonces ya saben pueden colocar una 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 tablita verdad o alguna cosita ahí para para que no se vaya a dañar la mesa entonces yo nada más corto esto acá ahí como yo suavizo los bordes con las mismas yemitas de los dedos uno suaviza los y a esas otras a esas otras corbatitas siempre el fondant lo vamos a guardar bueno este ya lo voy a utilizar entonces siempre lo vamos a guardar porque este porque si no se nos puede inmedecer o así aquí yo le voy a hacer unas rayitas nada más vean así no tienen que ser muy perfectas solo como para darle un poquito de movimiento ok y lo vamos a colocar sobre el fondant con un poquito de agua aquí colocamos agüita y ya lo vamos y lo colocamos aquí sobre el cake pop vean como se ve ven y lo ponemos por acá vamos a hacer este otro creo que le quedó un poquito larga la puntita le colocamos otro poquito de agua un poquititico también usted puede colocar este chocolate puede pegarlo con el mismo chocolate pero ya con agüita con un poquititito de agua ya se se adhiere ven a esta de aquí vean si yo la azafo no pasa nada es que me quedó muy larga voy a cortarle un pedacito aquí nada más me gusta que quede tan largo y aquí vuelvo a pegarla y no ha pasado nada ok y nos falta esta otra y también podemos hacer unos bigotitos y diferentes diferentes este diferentes cositas podemos hacer bolitas de fútbol podemos hacer para el papá que es deportista herramientas para el papá que es mecánico este tantas profesiones que hay verdad y el mío mi papá trabajaba en pintando carros y bueno todas esas que gracias a ellos aquí estamos verdad a nuestros papás algunos los tenemos todavía otros ya no están pero siempre han dejado ese ese amor nos han regalado esos esos momentos bonitos recuerdos bonitos y pues eso es lo que tenemos que atesorar verdad aquí voy a hacer un bigotito vean que yo estoy hice un un churrito así una tirita y voy a cortar dos pedacitos del mismo tamaño hago una bolita y le y le adelgazo aquí como para hacer un una gotita y le hago para arriba la estripo un poquito aquí y ya nos queda el primer bigote aquí hago otra vez otra bolita lo le hago la gotita lo estripo un poquito aquí y ya tenemos el bigote ouch y aquí nada más con un poquitito de agua lo le pongo así para pegar los dos las dos puntitas y con la esteca yo nada más le voy a hacer unas unas rayitas así y con un poquitito de agua que le voy a colocar al cake pop sobre el mismo cake pop lo vamos a colocar no sé si lo ven bien ahí creo que bonito ahí se cayó un pedacito de chocolate y así vamos a hacer con todos vean también se pueden hacer como unos lacitos acá yo tengo un moldecito de lacitos de silicón recuerden que todo esto ustedes lo pueden conseguir en tips entonces cuando vamos a trabajar con este tipo de moldecitos de silicón coloco un poquito de maicena me coloco un poquito de maicena en los deditos y lo estripo bien fuerte y con esto yo presiono y quito el exceso nada más y nada más quito el exceso tengo que presionarlo porque si no se me viene también es bueno dejarlo secar un poquito pero ya aquí quedó vean ok entonces ese lo vamos a colocar sobre este otro un poquitito también acá de vean como se ve no sé si lo pueden ver bien ok ok entonces esta sería la idea que les traje el día de hoy voy a recoger solo un poquito acá para enseñarles el trabajo final ustedes pueden utilizar también matizadores solo voy a enseñarles un momentito así como rápido por acá tengo un poquitito de alcohol en un spray yo voy a colocar eso ahí y con este pincelito voy a tomar un poquito de este matizador que son los matizadores de cherry and cake voy a mojar un poquito tomo un poquitito del 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 matizador y por ejemplo yo puedo colocar ese matizador sobre el chocolate ya les voy a enseñar cómo se ve bien de una manera bien bonita y ahí nos da un tono nos da un tono celestito lo ven y nos da un tono así como perladito también esto seca fácil y se ve muy bonito también por ejemplo a ese uno le puede colocar le puede hacer un lacito de esos mismos que hicimos ahorita aquí quitamos el exceso esperen porque no le puse la 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 maicena entonces para la próxima semana si Dios lo permite voy a estar con ustedes lunes miércoles y viernes y vamos a empezar recetitas les traigo les voy a traer recetitas muy ricas de pancito que me piden mucho recetitas de pan yo sé que les gusta mucho hacer pancito este también recetitas de 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 postres y de todo un poquito vamos a estar compartiendo con ustedes para que ustedes sigan con ese emprendimiento ven que queda así y ya nada más le coloque un corbatincito y listo entonces voy a correr esto un poquitito por acá darles las gracias infinitas primero a Dios por permitirme estar compartiendo con ustedes y este pues a ustedes por tomarse este ratito sacar el tiempito para para acompañarnos de verdad ha sido una gran experiencia es una gran experiencia esta modalidad de cursos demostrativos todo un reto también este y bueno nosotros agradecemos toda la respuesta positiva que hemos estado teniendo entonces les decía que para la próxima semana yo voy a estar con ustedes lunes miércoles y viernes también recordarles que usted puede ingresar a la página www.tipscr.com y este hacer sus compritas en línea verdad de verdad gracias por acompañarme en este ratito recuerde quedarse en casita salir solamente para lo necesario y desde aquí mi más mi más sincera felicitación a todos esos papás que todos los días se levantan y trabajan para traer el sustento a nuestros hogares a esos esposos maravillosos que Dios pone en nuestro camino y que nos apoyan y que nos ayudan a salir adelante y este yo en especial le mando un saludo y un beso a mi papá que es que es uno de los amores de mi vida a mi esposo también que es mi mayor apoyo y bueno que la pasen muy bien en familia recuerden no hacer fiestas la forma más bonita para celebrar es este cuidándonos unos a otros ya habrá tiempo para para celebrar esos son fechas pero es bonito también este recordarlas y también este decirle a esas a esas personas especiales verdad darles el agradecimiento por todo lo que hacen entonces hasta aquí mi participación muchísimas gracias reciban sin límite bendiciones este de mi parte y que Dios los acompañe en todo lo que hagan que pasen un lindo fin de semana y nos vemos la próxima el lunes si Dios lo permite a dos de la tarde estaré con ustedes muchísimas gracias buenas tardes y que disfruten los K-Pops chao me pasan fotos chao